¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más Que la van a descasar ¿Qué importa que baile con todos? No pasa nada, no seas miedoso ¿Qué importa que baile con todos? No seas anticuado y anormal ¿Qué importa que lo abracen todos? No pasa nada, no seas celoso ¿Qué importa que lo abracen todos? No seas envidioso y antisocial Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No te la van a descasar Y que se nos pega el virus Pero el sabor ¡Ja, ja, ja! Échale viral Y nos vamos hasta la laguna ¡Mi primo! Échale viveto Que salen los perotes de venado ¡Mi primo! ¡Ja! Y nos vamos hasta Coahuila ¡Mi rey! Échale vender ¡Uh! No, no me digas que no te encantó No, que te duele una pata Y si te crees que tú Vas a parar mi orquesta Vente a bailar Y mi amor Con el sabor a vuestra Gira, gira, gira Gira, gira, gira Y nos da gira, gira Gira y gira al horizonte Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira y mira al horizonte Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira No, no me digas que no te encantó No, que te duele una pata Y si te crees que tú Vas a parar mi orquesta Vente a bailar Y mi amor Con el sabor a vuestra Gira, gira, gira Gira, gira, gira Y nos da gira, gira Gira y gira al horizonte Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Ándale chiquitita Y esta es la zona X Échale chiquilla La pura curiosidad, mija Ya se acabó mi trocito Ya se acabó mi trocito